El establecimiento El Mate se encuentra en Adelia María, en el sur de la provincia de Córdoba, a 600 kilómetros de Buenos Aires. La pequeña localidad acaba de sumarse hace un año a la red de municipios agroecológicos RENAMA. Hoy un grupo de productores de la zona se reúne aquí con el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá. También participa el defensor del pueblo de la municipalidad de la cercana ciudad de Río Cuarto, interesado en conocer la experiencia de la finca y en promover el trabajo medioambiental en la región. El mate es un emprendimiento familiar que reúne ya a dos generaciones de ingenieros agrónomos y veterinarios que apostaron por la transición a la agroecología. La finca tiene 350 hectáreas, con una producción pastoril y orgánica anual de 1.000 ovinos y 1.200 bovinos, además de pollos y ponedoras pastoriles. Pocos meses nos pusimos en marcha y transformamos esto, que era un campo que producía en agricultura convencional, con monocultivos de soja y maíz. Lo transformamos en un sistema ganadero bajo el sistema de pastoreo racional Boasán. Y hace cinco años a esta parte que la verdad que no dejamos de recolectar satisfacciones con lo que estamos haciendo. El sistema de pastoreo Boasán, o PRB, es una técnica que mejora la eficiencia de la producción, haciendo un uso racional de los recursos. Se basa en armonizar los principios de la fisiología vegetal con las necesidades cualitativas de los animales y en la mejora creciente del suelo. En realidad esta zona fue ganadera hace muchos años, en estancias muy grandes y debido a la siembra directa, después de la agricultorización, se hizo casi toda agrícola. Si vos vas por la ruta, estás viendo permanentemente lotes de soja. Es más, en un momento había cuatro lotes de soja por uno de maíz. Ahora se está revirtiendo un poco, pero generalmente la hacienda fue trasladada a los feedlots. Se fue industrializando la ganadería y este caso es un caso muy particular. Si bien se ve en otros campos en pastoreo, no es lo más común, digamos, en campos tan agrícolas, de una aptitud muy agrícola, que tenga ganadería hoy día. Y nuevamente, la fertilidad de la tierra es decisiva. Los productores visitan esta isla de bosque nativo en El Mate, que está intacta hace 100 años y es el orgullo de la finca agroecológica. La riqueza de este suelo es la meta a conseguir y es al fin la clave de todo. Lograr mejorar el suelo, lo que estamos haciendo para nuestras pasturas, para todo, es que todas las crisis que podamos llegar a vivir por sequía o por lluvias, sean todas mucho más atemperadas. El campo va a aguantar mucho más ante una sequía respecto a los vecinos o va a absorber mucho más agua ante una inundación o un exceso de lluvias. La agroecología como alternativa, de momento en Argentina, está en manos de productores, profesionales y ciudadanos preocupados por el futuro, que se han atrevido a sembrar las semillas del cambio. Gracias por ver el video.